¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Y en este caso nos encontramos en este juego llamado Banana Eats Que bueno, es como Piggy, solo que te persigue una banana y te tiene que comer Y bueno, estamos aquí con Sheila, con Carlos y con Esmeralda Así que ya está empezando la partida Y bueno, vamos a ver qué va a pasar, mirad cómo jugar Escóndete de la banana No sé qué es esto, pero bueno, es que lo acabo de empezar a jugar Y bueno, sé que es como Piggy, pero no sé muy bien lo que hay que hacer Nos dan 5 minutos para... bueno, pues no sé si es como Piggy, hay que escapar de aquí Con objetos La verdad no sé ¡Ah! ¡Ala! Esmeralda, es la banana Vale, ojalá que nos tenga que ser la banana para que nos podamos comer a la gente Así que bueno, vamos... ¡Ay! ¡Mirad la banana! ¿Pero qué es eso? Mirad, qué preciosa No, por favor, no me comas, no me comas Qué hermosa banana, es preciosa Mirad cómo anda Es que, fijaros cómo anda O sea, mirad Mirad cómo anda Anda como... ¿Qué es esto? ¿Pero qué...? Vale, tengo 3 vidas Es que es súper, es súper gracioso Esto no da miedo, da risa ¿Pero qué es esto? Mirad la banana ¿Cómo anda? ¿Pero qué le pasa? Pobre banana ¿Por qué anda así rara? Ah, por los pasteles ¿Hay que comerse los pasteles? A ver No lo sé Voy a recoger las monedas A ver No sé si hay que comerse los pasteles ¡Ay! ¿Qué está la banana ahí? Menos mal que tenemos 3 vidas Bueno, uy ¿Qué me mata? Me voy a meter por aquí Uy, mirad cómo se agacha Uy, ¿qué he hecho? ¿Cómo me quito ya? Ah, la salida está abierta en 3 minutos ¿Pero dónde está la salida? No lo sé, la verdad Ah, creo que es esta, ¿no? Esta es la salida, ¿no? La verdad es que no sé Ah, vamos a ver No sé dónde está Sheila Ahí está Sheila Ay, la banana Banana Bueno Creo que hay que comerse los pasteles Sí, hay que cogerlos, mirad Vamos a ver ¿Y qué es esto? Es que, ¿por qué pone este símbolo? No sé Yo entré a este juego sin saber jugar Así que, bueno Pues, no sé Hay que coger esto Es que no entiendo A ver ¿Qué sale aquí? Mirad Pero 3, 4, 5, 6, 7 Creo que esto es un código Aquí se escapa A ver, ¿dónde? Voy a ponerle ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, ahí creo ¿Dónde está Sheila? A ver Si encontramos más pasteles Creo que es por aquí Ah, no, no Por aquí no Mirad Ahí hay un pastel Vamos a ver Si lo podemos coger ¿Por qué? ¿Por qué no me deja coger el pastel? Yo quiero pastel ¿Cómo se coge? ¡Ay, la banana! El pastel Ay, que me va a zampar la banana Auxilio Me va a matar ¡Qué susto! La banana Yo estaba escribiendo ahí la banana La salida está dándole click Ah, vale, vale, vale La salida está abierta en un minuto Dice Click Hola ¿Pastel? No me deja pastel Yo quiero pastel ¡Ay, la banana! ¡Qué susto! La banana ¡Qué susto! ¿De verdad? Bueno Ah, ahí está Carlos Ay, con el pastel Yo no sé cómo cogerlo Soy inútil A ver, me voy a meter aquí ¡Ay, la banana! Me va a matar Que solo tengo una vida No, me zampó la banana ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué me ha hecho la banana? ¿Por qué? Me he comido La banana Vale La verdad es que la banana para Cree la banana que soy Para comer ¿Qué es esto? Si me serví Para hacer la banana ¿Quién es este calvo? ¿Por qué sale aquí un calvo? No sé Bueno Venga Que ponga La otra partida Para ver si nos toca Ser banana Han escapado A ver Ay, mirad Yo hay tachada Ah, vale Salgo con esa skin Porque antes la tenía Me la he cambiado A ver A ver, venga Quiero ser la banana Quiero comerme a la gente Vale A ver Ya, 12 segundos Quiero que me toque Ser la banana Mirad Aquí Ahí está la tienda Podemos comprarnos skins A ver ¡Hala! Yo quiero este rosa ¡Qué bonito! A ver si lo puedo conseguir Voy a coger moneditas Aunque creo que si es capaz Te dan monedas ¿No? Como el pig Ah, dice Salúdame Pues ya por aquí Estamos en Casi mitad del vídeo Pues os mando un saludo A Esmeralda Carlos Y a Sheila Así que venga Ya ha empezado Por favor Que me toque ser la banana No ¿Por qué? Porque nunca me toque ser la banana A ver si En la última partida O sea, la siguiente A ver si me toca Quiero ser la banana Mirad La banana Creo que es esa, ¿no? Banana No, esa no es la banana Bueno, uy Mirad un puzzle Voy a coger moneditas A ver Eh, os saludé A ver, es que, a ver este puzzle No sé, no veo No sé qué es eso ¿Cómo lo estás haciendo? Carlos ¿Cómo? A ver ¿Qué es esto? No sé Eh, pobre persona Se la ha zampado la banana Pobrecita Hola, Sheila ¿Qué tal? Pero, ¿cómo se...? ¡Oh! La banana Socorre Esta corre más Me va a zampar la banana No, 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 no ¡Ah! Me va a zampar la banana Uy Qué susto La banana ahí Esta está como oxidada ¿Quién es banana? Mr. Potato Aquí lo pone Se llama Así ¡Ay! La banana Socorro No, no, no Sí, no sé Por qué pongo tanto Aquí Ay, no Pobre Sheila Pobrecita F por Sheila Uy Uy Socorro La banana Creo que solo quedo yo ¿No? ¡Ay! No, creo que no me ha visto banana F Pobrecita No sé Creo que también queda Carlos Porque solo pone Los que se han comido ¡Oh! Banana Hola Hola amigo ¿Cómo estás? Uy ¿Qué es esto? Una escuela A ver Vamos por aquí Ah, vale La salida está Abierta ¡Ah! Chicos No, no hay No sé Porque creo que Tienes que sobrevivir a la banana Y ya Cuando ¡Uy! ¡Qué me está ahí! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno Como os decía Creo que solo tienes que sobrevivir a la banana Y cuando esté abierta Pues escapas Ese pobre Nos zampó la banana Pero ¿Por qué? ¡Qué mala banana! A ver Voy a ver ¿Puedo comprarme este azulito? Vale Me la voy a comprar ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Venga! Ahí Lo tengo equipado ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Wii! ¡Jope! ¡Qué mala la banana! ¿Quién queda? Creo que es Queda Carlos ¿No? ¿O se lo comió? ¡Ah no! Queda Carlos ¡Sí! ¡Ay! ¡Por favor! Quiero ser banana Porfa ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Hola ¿Game over? ¿En serio? ¡Ya! Ah vale Me han dado Al menos 10 monedas Por jugar Nadie ha escapado Mirar Era ese la banana ¡Qué tristeza! ¡Wii! ¡Qué baile! ¿Qué más? ¿Qué baile más hermoso? ¡Qué bonito! Yo no tengo emotes Solo tengo estos pobres ¡Wii! ¡Bailamos! A ver Venga banana Quiero ser una banana A ver Este me gusta ¡Wii! Venga Venga A ver Vamos a botar aquí Me gusta Este no me gusta Eh Me gusta supermercado Así que venga Esta es la última partida Por favor Que escapemos A los toques Ser en la banana Vas a subir el vídeo pronto Eh Cuando lo edite No sé si Se ha mandado Es que al vídeo Tengo que contarle Tengo que cortarle partes Y ponerle la música Bueno que Eh No No tengo música ¿Verdad? Ah no Bueno no va a tener música Este vídeo Así que bueno Esta partida Y ya Ay no nos tocó Ser la banana Pero por qué ¿Por qué no somos la banana? ¿Por qué? Jope Que suerte Bueno Chicos Eh Este juego Por cierto Me lo ha recomendado Oliver Si vosotros Si vosotros sabéis Otro juego Que no haya grabado Si un juego guay Eh Pues escríbelo En los comentarios Y yo pues Lo grabaré Como este A ver Banana ¿Dónde estás? No sé Estoy sola por aquí Dando vueltas A ver Es que no sé Dónde está La salida Hola ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis chicos? Que Ay mirar 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 Si voy así Va como Mirar Parece una Tontaina Bueno Ah Ay no Sheila Pobre Sheila Uy Sheila Sheila Ah Dice que se ha suscrito Desde la tablet Y el móvil Gracias A ver ¿Qué es esto? ¿Moneditas? Hola Pobrecita Sheila A ver Es que no hay nadie ¿Qué hago aquí? Hola En tres minutos No voy a sobrevivir Es que tengo tres vidas Y no sé cómo Me zampa la banana Tarta Hola Jo Ah Muchas gracias Esmeralda Por Gracias Bueno Eh Hola Tarta Quiero tarta Hola Ay ya la cogí Chupi Ahora ¿Qué hago? Tarta ¿Me la como? ¿O qué? No sé Pobre Carlos Lo zampó Qué mala banana Uy ahí está No Esa no es la banana Uy qué susto Pensaba que era la banana El puzzle ya está hecho Y no sé Queda Si compresa el puzzle Ahí está la banana Pero qué es eso Hay Hay una piel de banana Pobrecitas Mira Se resbaló con la banana Creo que son como las trampas de Piggy Y por cierto Hace tiempo que no grabo Piggy No sé Que si queréis que lo grabe Decídmelo Estos juegos así están guays De sobrevivir Hola tarta Hay que juntar Ya lo entiendo Ya lo entiendo Hay que juntar las tartas Hasta hacer el pastel Ay la banana Socorro Ay que La banana está apestando ¿No? ¿Qué le pasa a la banana? ¿Por qué huele así? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese humo verde? ¿Qué pasa a la banana? A ver Uy pobrecito Creo que solo quedamos Nosotras Venga Solo dos minutos Solo dos minutos Con sobrevivir A ver Me meto aquí Venga A ver Es que no sé cuántas piezas De pastel faltan Ay no Creo que solo queda yo Ese pobre Le manto Pobrecita Creo que solo quedo yo ¿No? No sé Porfa Quiero escapar Banana Déjame Sobrevivir Al menos ya que no he hecho nada Ni me ha tocado ser la banana Pues A menos que sobreviva ¿No? Es lo menos Que puedes hacer la banana Venga No sé ¿Qué es esto de los puzzles? Ahí hay un puzzle ¿No? Ahí ese humo verde No es de la banana Apestando Ah no queda esta chica Venga Pon el pastel Venga Wim ¿Qué hay por aquí? Ah nada Nada A ver ¿Qué hay por aquí? Ay mirad Aquí está un puzzle Pero No sé ¿Cómo se...? Hola ¿Qué estoy haciendo? No sé No sé A ver Pobre que la estoy liando Ya deja Le dejamos hacer el puzzle Ya Ah vale Quedan Tres personas Sí Se abre en un minuto Venga porfa Quiero escapar Quiero escapar Vale Ese puzzle ya está hecho Quedan tres puzzles Son cinco Ahí hay otro ¿No? Sí Ese ya está hecho Es el de antes A ver Vámonos De aquí Mirad una piel de banana Qué asco Ay la banana Qué susto Banana por favor No me hagas esto Banana Socorro Banana No banana No me hagas eso Banana Socorro Banana No 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 comete a ella Ah Banana es extra hungry Pues que se coma la tarta Banana Tampoco es tan difícil Hermoso Ah No creo que solo quedo yo Ah no quedan dos Este chico también queda Ah ¿Por qué tengo esa calavera? Ni qué susto La banana esta Venga Pero ¿Dónde está la salida? Escapa ¿Dónde está la salida? No sé No sé No sé ¿Dónde está la salida? No No sé dónde está Me voy Ah Ahí está Ahí está 30 segundos Por favor Ay no Aquí No 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 La banana Socorro No 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 Pero ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Ahí está Venga Podemos escapar Podemos escapar Podemos Sí No 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 ¿Qué? Ay pero si ya iba a escapar No Habéis visto Pero Pero A Nada Qué mala va la banana Ya A despedir Despedir el vídeo Ya Banana Me tienes harta Banana Ya Así que Ay jope Bueno Al menos Hemos intentado escapar Así que bueno Chicos Eso es todo Por el vídeo Espero que Os haya gustado Esperar A ver si me toca Hacer la banana Esperar A ver No sé Me interesa Jimenicos Si es que Mi nombre real Es Jimena Me llamo Jimena Y bueno pues Ya está Chicos A ver No me va a tocar Hacer la banana Pero bueno Pues ya está Chicos Eso es todo Por el vídeo De hoy Espero que Os haya gustado Mucho Y no No soy la banana Y ahora si Nos vemos En el próximo Vídeo Bye Bye A todos Chau 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 Chau